Música Hola amigos del Youtube y del Facebook Bienvenidos a un video más Hoy les voy a mostrar como hacer una columna despeinada Con perlitas Empezamos Música Bueno yo previamente ya adelanté como hacer la columna Porque ya tenemos muchos videos de como se realiza En esta ocasión lleva tres colores Como pueden ver Me preguntaban que como hacen las columnas de tres colores Es fácil solamente van a utilizar dos globos del mismo color Uno en plata Uno en rojo en esta ocasión Entonces tenemos tres colores Hacemos nuestro caramelo como pueden ver Ahí está Y ahora vamos a hacer como hemos hecho Las columnas despeinadas en unos videos anteriores Son globos largos Vamos a hacer clúster En esta ocasión vamos a ponerle seis globos largos Bueno en esta ocasión cuando inflan el globo largo Le van a dejar una pequeña punta Esto va a ser para amarrar un globo de número 5 Calibrado a tres y media pulgadas Cuando inflen el segundo globo No lo van a amarrar Para no hacer tantos nudos En esta ocasión ya lo amarramos con el que está amarrado Así Ahora vamos a ponerle aquí Globo del número 5 Como dije a tres y media pulgadas Aquí está Lo amarramos Y el sujeto Y así nos van a quedar las perlitas Entonces como les dije vamos a hacer Tres pares Para la columna ¿Y quién creen que está aquí? Mi hermano Mr. Bri De grupo The Difference Muchos no decían que No, no son hermanos Aquí está Hoy está aquí porque Como vamos a pasar a comprar unas cosas Y venía conmigo Invítalos a tu canal Saludos Chequen Todas las páginas de The Difference Twitter, Facebook O Googleen The Difference Y ahí les aparecen las páginas Escuchen nuestra música Gracias Ahí está The Difference Seguimos con el video Bueno ya que tienen sus seis Tiras de globos largos O sus tres clústeres En este caso Van a utilizar medio globo Del mismo tono Para sujetarnos a la base Así Así es como queda ya su Columna En este caso yo le llamo despeinada Con perlitas en la punta Ahora si les sobra mucho El exceso de aquí Pueden cortárselos Además los acomodamos Hacia arriba Para que se vean más llamativas Y la colocamos En donde vaya a ir En este caso hice dos Así Bueno nos vemos la próxima Espero que hayan disfrutado Este video Fue rapidísimo Van a decir Ay duró bien poquito Pero pues es que ya tenemos Videos en donde mostramos Como realizar la columna Entonces Nos vemos la próxima Suscríbanse por aquí arriba Hasta suscribirse Y pues estamos Desde el Salón Princess Agradecemos a la señora Elena Juárez Nuevamente por la disponibilidad Para grabar nuestros videos Próximamente un curso aquí Estén pendientes En Facebook www.facebook.com Diagonal Globo Chasti3 Y pues aquí En Youtube En nuestros videos Y suscríbanse al canal De Me Too Porque ahí tienen muchas cosas De manualidades Cocina Este Seguridad Niños Uff Todo para que ustedes Aprendan muchas cosas Y obviamente El único canal de Globos Es Globo Chasti3 Su amigo Charlie se despide Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!